Esto que se ve desde el aire es lava, se convirtió en roca al fluir y quedó enclavada a lo largo de unos 10 kilómetros. Su color negruzco resalta en medio del verde del páramo. Chacana sorprende, también por esto, porque la reserva está conformada por un mega volcán del mismo nombre. Este gigante activo que tiene una caldera de 60 por 20 kilómetros es la más grande del norte de Sudamérica. Sus últimos flujos datan de hace 250 años. Chacana está activa, sí, pero tiene una actividad con lavas más bien muy densas que fluyen en lugar de explotar como lo hace el cotopaxi o el tunguragua. Es una área protegida para especies insignias que habitan en estas 5.010 hectáreas, a 4.800 metros sobre el nivel del mar y a una hora y media de Quito en la parroquia de Pintag. La reserva alberga animales que están en peligro de extinción. El más sorprendente es el puma, que se pasea por la mitad de la reserva. Gracias a las cámaras trampas se han identificado al menos seis que caminan junto a sus crías. Los pumas se les ha visto aquí desde hace apenas unos tres o cuatro años. Han regresado a medida que ya están más protegidos contra la cacería. ¿No es cierto? Ahora es un delito el cazar venados, el cazar pumas u osos. Hay osos de anteojos que llegan hasta el lugar en busca de su alimento, las achupallas. También está el tapir de montaña, venados de cola blanca que se camuflan entre los pajonales, el zorro andino y caballos silvestres. Chacana es la casa del cóndor andino. El 30% del total que tiene Ecuador está en esta reserva. Para observarlos hay que madrugar y con la ayuda de los guías llegar caminando a paso rápido hasta los dormideros. Aquí descansan. Es un lugar único en el Ecuador por su importancia para la población de los cóndores. En los peñones de roca, dentro de la reserva chacana, en una noche pueden dormir más de 30 cóndores, cuando la población total de cóndores en todo el Ecuador es de 120 individuos. Estas aves que por estar monitoreadas, se sabe que vuelan hasta Nariño, en Colombia, a 360 kilómetros. Los machos tienen cresta, vuelan a 50 kilómetros por hora. Tienen una envergadura de hasta 3 metros y pueden llegar a pesar 12 kilogramos. En los grandes peñones también hay aves conocidas como caracara, curiquingues que no temen acercarse, halcones, gaviotas y colibríes, que posan sobre estas plantas conocidas como zapatitos de bebé. También hay arbustos de chiquiraguas, almohadillas, valerianas, chilcas, plantas medicinales como el matico, sachachocho o el chocho de páramo, la totora y humedales naturales. Otro de los atractivos de la reserva es la Laguna de Secas, que se formó gracias a la erupción de la Antizana. Su forma serpenteante adorna el paisaje. Tiene aproximadamente un kilómetro y 800 metros de ancho. De la Antizana también nació la laguna de tipo pugro que está cerca. Es un cuerpo de agua mucho más pequeño. Es cristalina y alberga truchas que las comunidades sí pueden pescar. Así es Chacana, un paraíso natural que aguarda para ser descubierto.